¡Eh! ¿Qué onda loco? Ya empezamos con el Día del Padre, ¿verdad? ¡Tarde pero seguro! ¡Ahhh! ¡Ay, que no vamos goceando la cotorrea! ¡Venganse, loco! ¿Dónde está el don? ¿Dónde está? ¡Ahhh! ¿Qué onda, loco? ¡Machismarrín! ¡Ahhh! ¡Estás dinatizado, perro! ¡Miradme acá! ¿O qué rollo? ¿O qué? ¡Sale! ¡Sale, loco! ¡Ah! 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 ¡Estás dinatizado, perro! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mancho, así! ¡No, hombre! ¡Miradme! ¿Cómo estamos, ok? ¡Mancho, marrín! ¡Mancho, marrín! ¡Mancho, marrín! ¡Mancho, marrín! ¡Ah! ¡Sales, perro! ¡Végase! ¡Ah! 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 ¡Sales! ¡Végase, loco! ¡Sales! ¡Ah! ¡Sales, perro! ¡Mancho, marrín! 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 que onda loco, al chile va, aqui andamos de cumbia va, un regalio de tu ruca, de tu ruca va, y de tu familia va, de tus hijos va, y esta noche es una pancha, a ver si puedes porque andas bien pisteado loco al chile, te vas a quedar dormido como el pinche cotorro dormido mio palo, ajaaa, ajaaa, tambien tiene cisco pollo, que tiene cisco pollo, vamos a ver si es cierto mira, ajaaa, patrocinador del moco, aqui esta, cisco pollo, mamalo, pollito del chido va, agate los ojos es el primer papa que venimos a contorrearla con el, y ahorita vamos a ir porque es lo que sigue son un chico de banda loco que me hablaron para que vaya pues ahora chidote, machil marini que se la pase chilo el día del padre va, aqui andamos, y andamos dinatizados, vejate como a terminar la noche, ahhh, que anda locos, eh pues aqui andamos festejando los papás, aqui andamos, en chinga, andamos en chinga va, andamos por ahí para abajo va, y pues, ya llegamos aca, con otro guapa, no se, no se ni donde andamos, donde da vuelta el aire va, pero, vamos a darle un regalon, un regalon va, de parte de su ruca y creo que de su familia va, que no sabe ni qué rollo pero es sorpresa pero vamos a ver qué onda engreña aquí andamos al chile de parte de tu ruca va de tu muerte morrido de morrido cuánto 5 ¡Cinco! ¡Ajá! ¿Conejo qué? ¿Qué es el conejo? No, por el chile, eh, pues acá la jugamos de una vez en Greña, loco. Está esta pena. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos a caerlas de una vez? A ver, vamos a caer en Greña, a ver si es cierto va. A ver, ¿hoy? ¿Dónde anda, Maya? ¡Ah! ¡Sores! ¡Ah! ¡Pito viejo! Eh, véngase, loco, véngase, véngase, en Greña. ¡Ah! ¡Sores! ¡Mayao! ¡Mayo! ¡Ah! ¡Sores! ¡Machilmarrín! ¡Ah! 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 ¡Sores! ¡Ah! ¡Sores, véngase, May! ¡Sores! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No se vaya a caer, wey! ¡Ya no refacciones, wey! ¡Ah! ¡Ya está, machilota! ¡Felicidades, May! ¡Achile, va! ¡Vengase para la foto! ¡Vengase, vengase, en Greñota! ¡Vengase, en Greña! ¡Machilmarrín, va! ¡Ahí va la foto, en Greñota! ¡Sores! ¡Machilmarrín! ¡Con la nuera querida! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh, loco! ¡Pues aquí estamos con otro papá! ¡Otro festejado, va! ¡A estos vatos no los quieren porque no trajeron regalos! ¡Achile, va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y a este vato sí lo quieren porque su ruca le regaló! ¡Hasta me contrató para venir y la chingada! ¡Achile, wey! ¡Ay, chile! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vengase, mija! ¡Muchas habilidades, compa, va, chido! ¡Y pues, también a tu ruca, va! ¡Que te quiere y le aprecia, loco! ¡Para que te portes bien, loco! ¡No, también! ¡No te sacas de pinche acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como tu carnal, aquel! ¡Ay, che, loco, va! ¡Dora, loco! ¡Engreña! ¡Engreña! ¡Ya estás, loco! ¡Machil marina! ¡Y que andamos festejando al papá! ¡Prendiendo la vela, hoy! ¡Ay, perro! ¡Al baño marina, va! ¿Qué onda, loco? Pues andamos todavía camellando, va. Entregando los regalos, y mira. ¡Vamos a ver qué le toca acá al Domba! ¡Anda prendiendo la vela, machil marina! ¡Vamos, engreña! ¡Sobres! ¡Ya está, perro! ¡Ah! ¡Machil marina! ¡Sobres! ¡Ah! ¡Sobres, loco! ¡Prendidote! ¡Ah! ¡Sobres! ¡Está gratisado! ¡Sobres, perro! ¡Ah! ¡Ay, te quemé! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Covres, loco! ¡Legas! ¡Sobres, loco! ¡Vamos allá, Juan! ¡Mira ella! ¡Flor! 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 ¡Que andamos de machil marina! ¡Si, siempre tu fan, carnal! ¡Muchas gracias! ¡Que andamos! ¡Lo han dejado todos los bandos! ¡Vá! ¡Es su morro que... ¡Es el yerno! ¡Ah, el yerno querido! ¡Ay! Les hizo un gane, puto, con la ruca. Les hizo un gane. Por eso ahorita ando acá. Ya nos centramos, nos centramos. Chiles, loco. No, pero aquí andamos machismo arriba. Vamos, machismo. Se pusieron... ¡Aaah! Mira. No, pues entonces el yerno se la merece. Ya, pues ya me regaló. Eh, saludito a la buena, loco, va. ¡Está sinatizado, perro! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Machín marrina! Un regalito acá de parte de su ruca, va. ¡Oh, ya está! ¡Que lo abra, que lo abra! ¡Ábrelo, una vez! ¡Ábrelo, una vez! ¡Ábrelo, una vez! ¡Pómalo ahí! ¡Sobre, se engreñota, va! ¡De parte de su ruca, va! ¡Ese es el primer regalo! ¡Ah, que bien tosco! ¡Aaah! ¡Para todo, para todo! ¡Mira! ¿Qué onda, loco? ¡Aaah! ¡Fletadote! ¡Mira! ¡Está chidote, loco! ¡Machín más arriba! ¡Póntale, loco, ponte para que tiene chopo, va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es el primer regalo, va! ¡Y a la noche, su regalote! ¡Aaah! ¡Esa es la regla, va! ¡Esa es la regla, va! ¡Chile! ¿Qué onda, qué? ¿Todos los nietos o qué? Son nietos y las hijas. ¡Aaah! ¿Conejos o qué? No sé, sí. Salieron ponedoras, las hijas y las nueras. ¡No, qué gente no son! ¿Dónde están las hijas? Que se vengan para la foto, las hijas, vengase. Los pinches yernos, ¿para qué los quieres? ¡Al chile, va! ¡Nos van las hijas, va! Y la doña también. ¿Dónde están las hijas y la doña? Vengase, la doña también. ¿Dónde está? Vengase, vengase. ¡Eh, creyota esa! ¡Hace famosas, eh! ¡Volada! ¡Eh, vente, 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 vente! ¡No, pues no! ¡Te pusieron más chile esos vacos, va! ¡Maldros, loco! ¡Al chile, va! ¡Al chile, va! ¡Al chile, huevo, loco! ¡Puro maravilloso! ¡No, pues solo, loco! ¡Este es mi chavo! ¿Y luego tú para qué estabas, loco? ¿Le hacías cuidado, loco? ¡Ey! 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 ¡No, pues ya ha estado! ¡Nos vemos, va! ¡Muchas gracias, loco! ¡Muchas gracias, mucho! ¡Aquí andamos al cierre! ¡Sí! ¡Estamos siempre al pendiente de tu comunicación, de videos! ¡Eh! ¿Vamos al desestreso o qué? ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Ya está, loco! ¡Ahí nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¿Qué andas, locos? Vamos llegando aquí otro cotorreo, tal cotorreo chidote, vamos. Vamos a ver qué onda. Vamos para arriba con el viejo, ma. ¡Ahí te va a ir! ¡Aja! ¡Oh, mira! Me están esperando, viento, ahora. ¿Cómo me están recibiendo? Nada más me cate los ojos, va. ¡Engrelle! ¡Aja! ¿Era coleccionista? ¡Aaah! ¡Está chidote! ¡Eh! ¡Yono, loco! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Yono! ¡Aaah! ¡Muchas gracias! 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 eh pasa el micrófono doña mas chino mas ritmo eh que onda ah si se escucha eh pinche rillazo wey se vende a la clínica 4 wey no mames wey ay siempre me invitan la ley al chile eh que onda loco eh que onda yo te estaba viendo ya wey que onda que onda alucinado no vas a decir esto wey el helicóptero andaba a pasar un parque eh que onda era atisado va doña que fue el penal eh cállese doña ajá estamos mandando el buce de roña tambien jajajaja vamos pues saludita a la buena va que onda chido aaaa tiene la doña o que es la chida no se va llegando a va llegando es la de la lote guapo yo guapo dijo ya llego al chile va no pues ya esta vamos a conversar que viene contigo viejo no me chile no la conozco es la de la lote cuando pierde ah si va como que hace cuando rea chido va doña a4 al chile va eh loco trae con regaliyo loco un regaliyo me dijo loca regiola tree limoda pero para quienes son o que era aaaah كلا la original la mediana ay la cual dice mediana extra grande получí el mediano extra grande ay perra ay comentarios ¿Cuál es la mediana, loco? ¿Cuál es la mediana? Si no trae una de niño, ¿por qué? ¿Quieres andar bien apretado, va? A ver, LL, LL, aquí la mediana es loco, aquí le dirá. XCL, no, está grande, tú ya loco, ahí le dirá. De volar se ve, va. Grande. Grande, ok, vamos a ver aquí una grande, loco. No, me traigo de todas, loco, irá. Qué onda, grande, va. Ahí está. También usted me alcanzó. No sabe ni qué rollo, va, loco. También yo. También usted me alcanzó, mira. Mira, que se la ponga, loco. El ruco no sabe ni qué rollo, va, no sabe ni qué. Mira, te lo digo malo, perro. Ven, ven, ven. Así encima, loco. Ya, peluche no lo escucha, espérate, morro. ¡Duelo, titanes! ¡Sale, loca! Arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo. Se va, loco. Se va, loco. No, me chidote. No, me está a ser bien pipo. Esa finche camisa fea que traía nada, wey. Mira, el may también no se queda atrás y no se la quieren quitar ya. ¡Aaah! Se va a impuorar, wey. No, huevo, mira. ¡Aaah! Jorge Rivero. Jorge Rivero. Jorge Rivero. ¿Quién es su ruca? ¿Ella es la ruca o qué? No. ¿A poco es su ruca? Todo eso no se come. Es una de cuantas. Si yo dijera eso en mi casa, mi vieja no me va a romper los cicos. ¿Qué es los cicos, culero? O sea, chis. No, pero llegando a la casa. ¡Árdele, wey! O sea, si me va a quedar como a Chile. Mira. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ey! ¡Ese es Mario! ¡Ese es Mario, ven! Ya salimos a nos vamos a respetar a Chile. No, vamos a respetar a ti. ¡Te me alcanzaste, wey! ¡Tremelo con, ver! ¡Tremelo con, ver! ¡Los con, ver! ¡Tremelo con! ¡Tremelo con! ¡Tremelo con! ¡Tremelo con! ¡Tremelo! ¡De una vez también los con! ¡Tremelo con! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! Yo acá con mis kikis, con mis kikis Los kikis, los kikis Los kikis Ahí dice kikis Mucha pinche moco Al chile Al chile La pinche foto mamalona La pinche foto mamalona Machine marine No se esperaba sorpresa No se esperaba sorpresa Ya estaba de bajon Ya estaba de bajon Ya ya, rendido Llegaste viejo Ya traigo de la chile Te pega tu ruca No Pero algo esta patina No se si la quiere Que una vez También tan negra Tan negra va apretar todo El loco de los Conver Ah si lo trajeron Conver perro Otro Otro Kike Mira ahí estan los Conver Eeeh Quintese las botas Mira quítese las botas Órale Órale cabrón Dígale quítese las botas No Estas que están en una feria Ella las compró Tore Tore Eeeh Ahí va Libres como el viento Libres como el viento Cachinerri Libres como el viento Eeeh Eeeh Toda la raza es de estrés Aquí con mi compadre Eeeh Vas a dormir afuera Eeeh 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 Que eso como quiera Vamos a darle un regalillo va Que se la pase chido va Pues a ver que rollo va Un tal don Que onda mai Aaaa Aaaa Que rollo que Aquí andamos en greño ma Aaaa Aaaa Soles Soles loco Eeeh Como no loco Pues aquí andamos mas chis mas ritmo No gracias Felicidades loco Muchas gracias Si le gusta el focos o no Como no Eeeh Se va a hacer famoso al chile Eeeh 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 Si no gracias Eeeh Como se llama que mai Francisco Paco 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 Simón El Paco El Paco ¿Su morillo o que? Si el que me eche perder El que le eche perder va Simón Eeeh Este va tu que onda ¿También o que? También el mio Ajaaa Y ella dijo va Ella dijo va No pues ya estamos Que mal le hace va Edor Un regalillo va De parte de su ruca De su familia va Que la abra va Que la abra Ábrela Ábrela Que la abra Que la abra de los chidos está prohibido la verdad ya legal ya legal ok bueno ahora no la original loco al chile bachada póngase la que se la ponga que se la ponga primero la prima 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 la lima ahora si la zona la burrita la zorra burrita que le van a sobrar y el aplauso para ser ruto va a dejar para la foto vengase para la foto con el viejo todos los días ya lo cambio por mí muchas gracias la doña que fue la que nos contactó que bárbaro maría ahora si suena Pancho al chile tu regalo vente mario se engreñó esta machismo arriba mira esa es de la tela eso es yo loco machismo arriba increíble muchas gracias pero cierto estas que onda son las nueras o que también pasen las nueras vengase 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 vea la foto una vez si porque para cuando vuelva vas a hacer los traños el obvio es bien lejos loco yo no en Juárez no gracias a la madre vengase traigase el enuco ah de verdad no ahi va ríense la cuenta de tres una dos tres es en la original ya esta machuichido muchas felicidades aquí andamos a la orden muchas gracias por seguir los videos yo le doy like yo le pongo este es el ultimo donde me despide el borrillo ay llore no estuvo bueno no estuvo bueno vamos a hacerlo para allá el chidote machín marín vengase gregg vengase, vengase gregg a la que pagó, la que pagó muchas gracias loco, ahí nos vemos chidote que se la pasen machín marín a ustedes por venir tan lejos y aquí andamos y ahí está, el papa feliz el papa feliz y te sorprendiste al chile o no? le hicieron el día ya dijo, aquí andamos aquí el machín marín No, 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 no.